Tienes que ir a la casa de Salomón esta noche. Él quiere reunirse con las tres hermanas porque les tiene una bonita sorpresa. ¿Y si es así porque no vino el mismo Salomón a avisarme o me llamó por teléfono? Yo estoy aquí por mandato de él. Si quieres llamamos y averiguamos. No, no, no lo llame. Yo iré. Dígale que nos vemos esta noche en su casa. Y si eso es todo, Julio, váyase. Ya. ¿Ya? Sí, sí. Sí, claro, voy saliendo por allá. Nos vemos ahí. Me van a tener que disculpar porque voy a tener que salir. Hola, pelusa. Qué sorpresa. ¿Tú por aquí? Bueno, vine porque Julio me citó. No, no lo tomes a mal. Me encanta, me encanta verte. Pero lo que me parece raro es que Julio esté citando gente en esta casa. Julio hizo un gran trabajo para mí. Y gracias a él esta noche vamos a tener una gran sorpresa. Ah, sí. ¿Y se puede saber qué va a pasar esta noche? Esta noche te voy a demostrar que tu hermana menor está viva. Ya, mi casa. Adelante. La casa está burda de fina. ¿Pero qué hacemos aquí? ¿Fue idea tuya, Imaculada? No, en realidad fue idea de Salomón. Sí, supongo, porque fue su abogada quien nos dijo que era importantísimo estar acá. Yo entiendo menos, pero bueno, ya estamos aquí. Ustedes dirán. Bueno, las invité porque quiero darles una noticia muy importante y que es buena para todos. Y quería que todas las personas que tienen algo que ver con ella estuvieran aquí. ¿Y esto? Esto se trata de nuestra hermanita menor. Salomón quiere demostrarnos que no está muerta. Vino para todos, menos para la pelusa que está embarazada. Nosotras tampoco bebemos. Ah, entonces ponche para ellas también. Ponche de frutas. Salomón, me parece muy innecesaria esta espera. Si tú armaste esta función, termina de ejecutarla ya. Mi amor, por favor. Ven. Ponte a mi lado. Al lado de tu marido. Ven. Bueno, las hice esperar un poco porque estoy esperando las pruebas de las que te hablé, Inmaculada. Se creía que la otra hermana de Inmaculada y Abril estaba muerta, pero no es así. Está viva y además está aquí, con nosotros. Salud por eso. Y es un gusto para mí poder aclarar todo este asunto que ha tenido tan preocupadas a las dos mujeres que más quiero en mi vida. No entiendo. ¿Qué es esto aquí, papá? Tú también tienes que ver con toda esta reunión. Ven acá, mi amor. Yuli, no ocurre nada malo. Pero quédate aquí a mi lado, por favor. Señores, estas son las pruebas que estaba esperando. Las pruebas que determinan quién es la hermana de Inmaculada y Abril. Que es una persona que está en esta sala. Es una de ustedes. Y por supuesto no está muerta. Salomón, ¿termina? ¿Ya? ¿La tortura? No, no, no. Por favor. Se puede medio ver, pero es cuando yo digo. ¿Por qué será que no te creo nada, Salomón? Tú lo que quieres es atormentarnos. Tú estás jugando con nosotras. Por eso es que yo estoy aquí, ¿verdad, Salomón? Por eso fue que tú me escogiste para que fuera como tu hija. Porque yo soy la hermana menor de ellas. Por eso fue que te atravesaste mi vida. No, hija. Tú no eres la hermana de ellas. Lo lamento, pero... Tú no eres. Para confirmar esta información, Julio consiguió el ADN de Abril de Inmaculada y de la hermana incógnita. Así que no hay posibilidad de error. Inmaculada. Abril. Y Sonia son hermanas. ¡Sonia! No me puedes ir. Sonia. Pero esto es increíble. ¿Cómo es que tú no sabías nada de Inmaculada? ¿Tú nunca te enteraste de eso? ¡Ay, por Dios, Abril! ¡Claro que no! Sonia. Tú siempre has estado tan cerca de mí. Yo la quiero mucho, pero yo no me imaginé nunca que eres mi hermana. Pues... A mí me alegra mucho que todo este asunto se haya aclarado y que ahora estén juntas las tres. Yo no me alegro de nada. Usted... Usted no tenía derecho a develar este secreto que yo tenía tan bien guardado. ¡Pedro! Tú no te vas. Tú te quedas. Tú sabías, por lo que dijo Sonia, que todo esto estaba pasando. Y nunca me lo dijiste. ¿Por qué? Lo único que le puedo decir es que sospechábamos que Sonia era la hermana que usted siempre había buscado, pero no estábamos seguros. Aunque muchos datos coincidían, no teníamos manera cómo confirmarlo. Hasta que hoy se dio todo esto. Permiso. Voy a estar con mi esposa. Yo una vez lo sospeché. Cuando fuimos a... al taller mecánico para preguntar sobre nuestra hermana, ese hombre me contó sobre el posible abuso que había sufrido esa niña. Sonia reaccionó como si todo eso le hubiese pasado a ella. ¡Qué barbaridad! Las tenían tan cerca y no pudieron verla. Estaban más preocupadas por ustedes que por ella. No seas necio, Salomón. Quiero que por favor quede bien claro que no hay la menor duda de los resultados de las pruebas. No hay duda del parentesco, Julio. Tú tenías que haberlo sospechado. Tú sabías, Inmaculada. Por eso la tenías trabajando como tu asistente personal. ¡Que no, Abril! ¡Que no! Que yo mismo no salgo de mi asombro. Ahora hasta me siento culpable por no haberlo sospechado nunca. Te lo juro. No lo sabía. Bien, bello, pues. Todo les quedó rechupete. Pero ¿será que alguien me puede explicar qué corneta estamos tocando aquí, Sofía, Julio y yo? Deja aquí. Janet, por favor, deja la necedad. Así que agarren sus cosas y nos vamos. No, 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 papá. Janet tiene razón. Este señor aquí nos tiene que explicar por qué nos invitó a nosotras si no tenemos nada que ver en esto. Porque al principio creía que eras tú, la hermana menor. ¿Qué? ¿Usted se volvió loco? Sí, me pareció que eras demasiado joven. Y se lo comenté a Julio. Y él se encargó de aclararme el asunto. Se ofreció a despejar toda esta situación. Pero de todas maneras me pareció divertido que estuviera aquí para que los demás pensaran como yo, que eras tú. Bravo. Buenísimo le quedó el showcito. Pero para la próxima, búsquese a otras payasitas. Porque yo no pienso venir más a esta casa. Vamos, muchachas, que Rosario nos está esperando en el carro. Me dejo una inmaculada. Yo no soy mona de nadie y lo sabes. Janet. Yo no sabía nada. Después hablamos. Que ahorita andas enrollada con tu asistente y ahora resulta que es tu hermana. ¿Estás viendo lo que haces? ¿Estás viendo lo que haces? La ridiculez que acabas de hacer. Mi hija se molestó con toda la razón. Y tomando en cuenta que todo esto es bien alado por los cabellos, no valía la pena. Pero qué malagradecida. Les encuentro a su hermana. Van al cielo y van llorando. La verdad que el tiempo las ha vuelto más ingratas que nunca. Yo no salgo de mi asombro. No lo puedo creer, pero... Sonia se debe estar sintiendo muy mal con lo que pasó. Creo que es mejor que yo también me vaya. No, no, pelusa. Ven acá. Mamá, tú quédate porque tú siempre vas a ser una hermana para nosotras. Permiso. Si se lo permiten, Sonia quiere hablar con ustedes. Ahora como sus hermanas que son. Quiero que sepas que a ti nadie te está recriminando nada. Mi esposa está molesta porque ella no quería que se supiera nada. Y menos de este modo. Quiero que sepas que yo nunca la busqué con dobles intenciones, ¿verdad? A mí alguien me dijo que yo era hermana de una muchacha que había sido mí y luego le quitaron la corona. Y ahí fue cuando yo la busqué y le pedí trabajo. ¿Por qué no le dijiste nada, Sonia? ¿Por qué no preguntaste? Porque tenía miedo. Después de todo, mis sospechas podían ser mentiras. Así que preferí acercarme, conocerla. Y fue tan buena conmigo que preferí quedarme a su lado, sin aspirar a nada, en silencio. Para mí fue demasiado grande que usted me quisiera sin saber que yo era su hermana. Eso demostraba su nobleza. Por eso le juro que yo no quiero su dinero. Yo solo quería estar a su lado. Sonia, pero... Fueron muchos años. Tú sabías que yo te buscaba. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Yo te hubiese recibido con los brazos abiertos, con el corazón, como lo estoy haciendo ahora. Por eso justamente. Pasó el tiempo y me convencí que era imposible que fuéramos hermanos. Así que hablé con Pedro y le dije que olvidáramos el asunto. Igual nos queríamos mucho. Yo siempre te quise, Sonia. Yo no sabía por qué, pero... Yo te quería. Siempre te quise. ¿Cómo íbamos a sospecharlo, Sonia? ¿Cómo? Te teníamos tan cerca. Qué bonito. Muy bonito. ¿Por qué me mirás así? Te parezco un hombre malo. Te sigo... Pareciendo un hombre malo cuando hago que tres hermanas se reencuentren. Y sepan la verdad. Tienes que creerme. Yo no soy ninguna rivista. Yo no me acerqué a usted para obtener algún beneficio, se lo juro. Ya. Ya no me digas más nada. Ya eso me lo dijiste ayer y yo te creí. Y eso no te lo estoy reprochando. Lo que sí te reprocho es que tú estabas tan cerca de mí y nunca me dijiste nada. Tú me viste todos estos años, Sonia. Buscando a mi hermana, buscando a mi hija. Y yo te tenía tan cerca y tú ni siquiera me diste una señal, una pista, nada. Pero es que tenía miedo de que no me fuera a creer. ¿Cuántas muchachas yo no vi que vinieron acá, cada uno con un cuento distinto, diciendo que eran sus hermanas? Yo no quería que usted creyera que yo era una más de ese montón. Qué tonta. Yo nunca hubiese pensado eso. Además, con hacerte una prueba de ADN bastaba. Bueno, ya. Yo no quiero que me llames señora ni me sigas llamando balonesa. Somos hermanas. Hoy cuando me levanté lo primero que me dije fue que quería venir a verlas a mis hermanas, a mis hermanas menores. Ay, gracias Dios mío. Gracias. Gracias por esta dicha, por este milagro. Gracias. Gracias. Gracias.